Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esta unidad nueva vamos a intercalarla con con multimedia y tenéis que meterlo en Tinkercat yo me he metido con la cuenta del instituto y me funciona, hay alumnos que han dicho que no le funciona la cuenta del instituto para eso os dije en la unidad anterior que os creara una cuenta de trabajo, de Gmail para hacer lo que tuvierais que hacer ¿vale? con esa cuenta tenéis que entrar, no voy a explicar como se mete una persona en una cuenta pues lo tenéis que saber ya porque tenéis redes sociales, si tenéis redes sociales sabéis mucho ¿no? entre otras cosas metereos en una cuenta, ¿vale? diseño, crear esto tiene para diseño 3D, ahí tenemos la impresora nueva que mañana voy a Granada a hacer un curso circuito y bloques de código, voy a entrar en circuito ¿vale? podemos trabajar con dos tipos de placa, podemos trabajar con microbit o con arduino ¿vale? yo creo que a partir de cierto nivel las personas tienen que hacer cosas ya, no de niño, microbit está muy bien por un niño pero a cierta edad yo creo que el arduino es una mejor opción, ¿vale? arduino se puede programar con bloques a mí no me gusta programar con bloques porque no es programar es otra cosa ¿vale? pero no es programar el arduino uno ya os explico como va yo tengo ahí arduino mega que tienen más pines pero básicamente son lo mismo tienen los pines de potencia que están aquí esto no sepa que vale porque no lo he usado nunca reset si quieres enchufar ahí un botón para restablecer la placa tiene voltaje de 3,3 voltios y 5 voltios ¿a esto cuánto le llega? de la corriente 220 eso lo tiene que transformar porque si tú vas a un chip así y le metes 220 voltios te lo cargas esto tiene 3,35 yo siempre lo suelo poner en 3,3 ¿por qué? porque no sé no he mirado las especificaciones del dispositivo que conecto y si es y si no aguanta 5 me lo cargo entonces pongo el de menos que no funciona pongo el de más pero normalmente vamos a trabajar con 3,3 voltios luego tengo 2 conectores de tierra y por si quiero meter voltaje externo la placa que no quiero luego tiene 1, 2, 3, 4, 5 6 pines analógicos ¿vale? los pines analógicos son pines que reciben y envían información analógica ¿qué diferencia hay entre la información analógica y la digital? la información digital es enciende la luz es 0,1 está apagada o encendida la información analógica es por ejemplo por la temperatura la temperatura te lo puedo poner 23, 22, 21, 20 tiene múltiples valores la información digital solo tiene 2 0,1 algo está encendido o apagado pulsa un botón entra información o enciende un LED saca información en la clase anterior en el recreo hemos estado haciendo un sensor analógico ¿vale? que puede ser un sensor de muchos tipos puede ser un sensor de proximidad que te da la distancia un sensor de temperatura un sensor de luz ahí tenemos como tropecientos mil hay gente que los va a ver y los va a tocar hay gente que no ¿para qué? aquí tengo otro tierra aquí tengo este no sé para qué lo podría buscar y aquí tengo pines digitales como os he dicho valores 0,1 un botón un LED que quiera encender o apagar algo que yo quiera encender o apagar ¿vale? pero que no tenga muchos valores ni un rango de valores de todas maneras aquí hay pines que tienen esta la virguilla que se llama que indican que pueden trabajar de las dos maneras analógico y digital ¿qué más tiene el arduino? pues tiene aquí un conector de corriente y tiene un cable usb para conectarlo al ordenador para pasar datos ¿vale? si habéis trabajado con microbit tú haces el programa y lo pasas al arduino y ya funciona es parecido a la microbit funciona igual tiene un microchip tiene un montón de cosas chulas ¿por qué hacen dispositivos como este que son multipropósitos? porque si tú quieres hacer un no sé si habéis hecho algo en tecnología algún circuito tú haces ese circuito lo lo grabas y eso se queda grabado para siempre y no puedes hacer otro esto se puede programar con lo cual puedes hacer con esto lo que quieras y puedes cambiar su propósito puedes hacer lo que te dé la gana porque lo puedes programar un dispositivo que tú montas con placa no lo puedes programar por software esto sí ¿vale? es muy barato y permite a gente que no tiene ni idea aprender electrónica de forma muy sencilla y además combina la programación a mí me encanta puede hacer lo que te dé la gana un satélite de hecho vamos a hacer o la base de un satélite si os lo digo esto tiene más potencia que el ordenador con el que llegaron a la luna o sea que se puede hacer un satélite por supuesto que sí esto es una protoboard ¿para qué sirve? para hacer un montón de conexiones ¿vale? para conectar más de una cosa para tener lo que sea ordenadito entonces de esto o a mí me cuesta mucho explicarlo explicarlo o será que soy muy torpe explicando ¿veis cuando pongo el ratón aquí lo que sale? pues eso es que todos estos conectores están al mismo voltaje ¿vale? y todos estos conectores están al mismo voltaje esto está en línea en horizontal y esto en vertical ¿por qué pone aquí más? porque yo puedo poner aquí el voltaje enchufar el 3,3 de aquí de arduino aquí y ya todos estos puntos están a 3,3 puedo enchufar distintos dispositivos y aquí pongo el menos porque yo puedo conectar esto a tierra a ground que es lo que se suele hacer y tengo aquí tierra para conectar cualquier dispositivo voy a hacer el circuito más simple que es un LED ¿vale? voy a poner un LED aquí el LED tiene dos partes el cátodo y el ánodo el cátodo es el positivo el ánodo es el negativo y voy a poner una resistencia la voy a girar si me deja R le voy a dar la R a mí es que me gusta hacer las cosas con el teclado el valor de la resistencia es un K un K quiere decir mil ohmios para mí es mucho le voy a poner un poquito menos 300 por ejemplo ¿veis como cambian los colores? que hay un código de colores y ahora voy a conectar la resistencia con el LED están conectados porque están en la misma columna ¿vale? y ahora voy a hacer circuito ¿por qué pongo una resistencia? ¿alguien me lo puede decir? dime creo que es porque si no la ponía en el fondo explotar todo porque llega mucha corriente y si llega mucha corriente el LED puede llegar a explotar se calienta porque le llega mucha corriente entonces pone una resistencia intermedia que gaste la resistencia se calienta que es como difunde la energía que le llega la corriente la transforma en calor se calienta un poquito tampoco es una exageración y ahora voy a conectar a ver si me acuerdo cómo era el 9 no el digital no si el digital porque quiero que se enciende y se apague el 9 porque me da la gana a la resistencia y luego el cátodo a tierra que es GND ¿le puedo cambiar color? si cambiarle el color tierra suele ser negro y el que lleva corriente suele ser rojo le puedo poner otro color pero no está de mal ya está el circuito hecho ¿funciona o no? pues yo creo que sí porque esto el que lo ha hecho es muy listo y le ha puesto ya un código ¡ja! ¡ja! pero no funciona ¿por qué no funciona? a ver si alguien me lo dice antes de que lo ponga a andar ¿cómo? ¿cómo no tiene voltaje? iniciar simulación no se enciende ¿por qué? ¿cómo? ¿el a qué? ¿tiene que estar dónde? pero el simulador ya es como si estuviera el código metido en la placa ¿vale? bueno pues yo eso es lo siguiente aquí pone definir LED integrado en alta esto tiene un LED integrado aquí que se enciende y se apaga pero esto está conectado al pin 13 y yo he puesto el pin 9 ¿para qué? para que tengáis que hacer algo porque si no no hacéis nada entonces me voy a quitar todo esto y le voy a decir mire yo quiero que me defina el pin 9 que es donde yo lo he conectado en alta luego te vas a control y te espera un poquito porque si no es que no se enciende y se apaga profe ya lo han liado ¿dónde está lo de parar? yo no sé dónde está lo del tiempo ¿lo veis o no? aquí esperad esperad un segundo y luego me voy a salida definir pin 9 en baja me encantaría que cogeréis los aparatos y lo hicierais pero no me da la gana ya está cuando os portéis como en esta clase os estoy portando siempre pues entonces empezamos a hacer cositas ¿veis? y se enciende y se apaga voy a probar a quitar la resistencia ¿vale? voy a conectar en vez de poner la resistencia la voy a poner aquí voy a poner este enchufe aquí a ver lo que pasa ¿veis esto que sale? la advertencia es que te lo vas a cargar y yo pon algo que te lo vas a cargar vale yo lo pongo yo nunca jamás o sea yo tenía miedo pavor a esto a todo lo que fue electrónica y me he enseñado ¿cómo? pues haciendo cosas ya está y he visto que no era tan difícil entonces para mí está explicando esto para mí es un logro porque yo era de software nada de hacer programita pero me daban un circuito y yo decía no yo no hago eso eso no se me da bien me da bien se me da bien si me pongo y si no no ya está es así de fácil no hay que liarla tanto una vez que la hayáis y la hayáis probado ¿cómo me lo mandáis? al correo porque parece que voy a poner la tarea si me deja pero parece que no le ponéis un nombre en condiciones por ejemplo led arduino y jl y luego le dais a a mí me han dicho te mando la imagen porque esto porque esto exporta una imagen no tengo nada raro yo por ahí vaya a ser que donde se ha guardado esto no se ha guardado bien o que es que le ha puesto el nombre que tenía no le ha cambiado el nombre pero yo no sé si funciona y me podéis engañar entonces ¿qué hago? me lo tenéis que hacer porque yo a las clases de los niños les voy a dar vuestros diseños para ahorrarme el trabajo así que me lo hacéis bien y yo le mando a los niños el diseño otra cosa que podéis hacer es compartir por correo electrónico invitar a personas y me ponen un enlace que si yo copio el enlace y lo pego voy a ver el pedazo de enlace que no me ha cambiado el nombre me pone frantic frantic snagget no lo he guardado y me sale vuestro diseño y puedo ver el código que es lo que yo quiero que me mandéis ¿vale? para yo ver si lo habéis hecho bien o no y yo lo que quiero con vosotros es en vez de estar aquí con el ordenador coger las cosas y poner toma esto toma esto venga montalo no sé qué punca yo vi un calambrazo es más divertido para mí y para vosotros dejarme portaros como hoy ahora